Buenas, mi nombre es Margarita Rodríguez, yo soy profesora de educación musical y trabajo como asesora en la Dirección Regional de Educación de Nicoya. El día de hoy vengo a contarles los procesos de capacitación que se han dado a docentes en la construcción y ejecución del Quijongo Guanacasteco. Todo esto inició en el año 2010 cuando el asesor de la Regional de Liberia, Alcides Pérez, a través de una beca-taller que él concursó, pudo capacitar a algunos docentes de la región de él en relación con la construcción y la ejecución del Quijongo Guanacasteco. Luego, a partir del año 2016, en manos de Carol Cabalceta, en ese momento asesora de la Regional de Cañas, llevó a cabo la primera capacitación certificada de 40 horas para los docentes de educación musical. Esta misma capacitación se replicó en la Dirección Regional de Santa Cruz. También se logró llevar a cabo con los docentes de la Dirección Regional de Nicoya en el año 2019. Todo esto quiere decir que los asesores de música de la provincia de Guanacaste, Liberia, Cañas, Santa Cruz y Nicoya, hicieron el esfuerzo de brindarle esta información y todo este conocimiento a los profesores de educación musical. El curso titulado, el Quijongo Instrumento Representativo de la Cultura Guanacasteca, dirigido a docentes de primaria y secundaria, tenía o tiene como propósito implementar el uso del Quijongo Guanacasteco como un recurso didáctico y metodológico dentro de la propuesta curricular en las lecciones de educación musical. Básicamente, este taller de 40 horas implicaba todo un proceso de sensibilización a los profesores, toda una explicación acerca de la historia, del contexto, de la función social que tuvo este instrumento en la provincia. Y luego de esto, pues tuvieron que pasar por todo el proceso de recolectar los insumos, los materiales para construir sus propios quijongos. Desde la preparación de los jícaros, la extracción del alambre, aprender a identificar el árbol de guásimo, ir al campo a buscar sus propias ramas de guásimo, a pelarlas, a hacer todo el trabajo del desbastado y finalmente armar su propio quijongo. Ya cuando los docentes tuvieron su quijongo, pues tuvieron la oportunidad de explorar sus sonoridades y de empezar a trabajar en la ejecución. Pudieron interpretar repertorio tradicional, pudieron hacer algunos ensambles y finalmente prepararse para presentar un concierto didáctico. De esta manera, pudimos acercar a estas nuevas generaciones al instrumento y a conocer sobre su ejecución. Y tal vez, pues con miras a que en un futuro también tuviéramos ensambles estudiantiles del quijongo guanacasteco. Uno de los aspectos más importantes que se abordó en este último taller que se llevó a cabo en Nicoya, fue que los profesores tuvieron que sentarse a analizar la estructura del programa de estudios, o sea, las temáticas que se abordan en cada uno de los niveles y en cada uno de los trimestres. Y de esta manera poder hacer una propuesta de en qué unidades o para qué tipo de actividades ellos podían utilizar el quijongo como una herramienta en el aula. Pudieron finalmente compartir todas estas propuestas con sus otros homólogos profesores. Y de esta manera, pues, ya llevaban bastantes ideas de cómo trabajar o utilizar este instrumento también para fortalecer los procesos de la educación musical con los estudiantes. Finalmente, tuvimos la oportunidad de entregar a cada docente una guía didáctica que, pues, sigue siendo un valioso insumo para poder tener de referencia en el tema de la construcción y de la ejecución del instrumento. Ya para terminar, les podemos confirmar que son aproximadamente 100 docentes que se han capacitado en la construcción y en la ejecución del quijongo. Y tenemos, pues, toda nuestra esperanza en que próximamente esta información va a ser duplicada y que vamos a tener muchos más quijongueros en nuevas generaciones. Muchas gracias.